Música, ok, para todos ustedes, boricuas, donde están los boricuas, se fueron los boricuas, no, ahorita había más por este lado, ella se mantiene ahí activa, seguro que si Bueno, un saludo a todos los latinos, mexicanos, colombianos, venezolanos, todos, 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 seguro que si Saludos a los hondureños, hermanos, todos, claro que si Bueno, aquí tenemos una sorpresa para todo el mundo, para todos El conguero que tenemos aquí arriba, presente ahora mismo, solo tiene 10 años, ok, vamos, solo tiene 10 años, escuchenlo, tremendo Él dice que para bravo es él, yo digo que no, yo digo que para bravo yo, ok, yo no sé que va a pasar aquí, pero vamos a ver que va a pasar 5, 4, 1, 2, 3, 4 Pabra bolló, yo que estoy molando su rudo, tengo la mente en mi sitio, y estoy bueno de salud Abrabo yo, yo que tengo sentimientos No sé que ya me canto y canto con gran virtud Abrabo yo, yo que sé lo que es la tumba Es el ser rey de los dos Abrabo yo, abrabo yo Abrabo yo, abrabo yo Abrabo yo, abrabo yo Yo que le tengo cualquiera, conmigo no hay distinción Abrabo yo, abrabo yo Los sentimientos que tengo, entrego de la corazón Abrabo yo, abrabo yo Abrabo yo, abrabo yo No me hagas un tanto paciente, mi grito no le falle a Abrabo yo, abrabo yo Abrabo yo, abrabo yo Y eso no hay que discutirlo, como mi rima no hay dos Abrabo yo, abrabo yo, abrabo yo Abrabo yo, abrabo yo Y te dije que volvía Con salsa y más Y te dije que volvía Y te dije que volvía Y acuérdate que el trago aquí es Y te dije que volvía 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 Y te dije que volvía